Raza y niños de YouTube, corren hijos de felotes, vengan a ser soldados de un bebé. Un día acusan de que su primo, un árabe más mayor, una niña violentó a la hija de un rabino. ¿Y por qué me golpeáis? Yo la culpa no la tengo, me castigas porque vengo cada día aquí a jugar. Una lluvia de pedradas le contesta con fiereza, llora, protesta, se queja, más la gente no hace nada. Jesús que todo lo ve, ve también una amenaza, el presente de hoy engaza, será el futuro también. De callarse es incapacidad, tras él es mi amigo, te sigo justo este castigo, yo reclamo aquí la paz. Raza y niños de YouTube, corren hijos de felotes, juegan a ser soldados de un ejército infantil. Le acusan de que su primo, un árabe más mayor, una niña violentó a la hija de un rabino. ¿Y por qué me golpeáis? Yo la culpa no la tengo, me castigáis porque vengo cada día aquí a jugar. Una lluvia de pedradas le contesta con fiereza, llora, protesta, se queja, más la gente no hace nada. Jesús que todo lo ve, ve también una amenaza, el presente de hoy engaza, será el futuro también. De callarse es incapacidad, tras él es mi amigo, te sigo justo este castigo, yo reclamo aquí la paz. Jesús que todo lo ve, ve también una amenaza, Jesús que todo lo ve, ve también una amenaza, el presente de hoy engaza, será el futuro también. De callarse es incapacidad, tras él es mi amigo, es injusto este castigo, yo reclamo aquí la paz. De callarse es incapacidad, tras él es mi amigo, te sigo justo este castigo, yo reclamo aquí la paz. Yo reclamo aquí la paz. Gracias. 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 Gracias.